Afectan no solo al programa al que yo trabajo, me afectan a mí, me afectan a mi familia, yo vivo de mi imagen, y me echa para atrás. Es muy triste escuchar que vengan rumores. Parece ser que los rumores eran ciertos. Galilea Montijo salió del matutino hoy, porque al parecer entrará al programa Despierta América. Este rumor anduvo circulando por medios de comunicación durante muchos meses. Y es que ahora los medios de comunicación aseguran que Galilea se fue a Estados Unidos para vivir el conocido sueño americano en Miami. Fuentes cercanas aseguran que Galilea Montijo fue captada haciendo casting para participar en el programa Despierta América de la cadena Univision. Y es que últimamente Galilea Montijo ha tenido muchísimos escándalos encima, por lo que tal vez esta decisión fue la adecuada para alejarse de todo el escándalo en México. Esta conductora tiene más de 27 años trabajando en la empresa Televisa, pero de un momento a otro anunció que se tomaría un descansito. Incluso mencionando que dejaría un reemplazo en el matutino de Televisa. Cuando se dio a conocer que alguien se quedaría en el lugar de Gali, las expectativas se fueron al infinito y más allá. Todos nos quedamos preguntándonos, ¿quién sería este conductor o conductora? Y es que para llenar los zapatos de Galilea Montijo se ocupa a una gran persona. Pero en lugar de Galilea la producción puso, como conductora estelar, a Andrés Calona. Esta decisión hizo que muchísimas personas que son fanáticas del programa se pusieran en contra de los productores, porque efectivamente dicen que Andrés Calona no le llega ni a los talones a Galilea. Y así que podamos decir que Escalona ahora es la conductora principal, ¿cómo que no? Y es que justo este día varios medios de comunicación dieron a conocer que Galilea efectivamente estaba haciendo casting para entrar al programa Despierta América. Qué casualidad que el programa de Univision está por despedir al conductor Carlos Calderón por los recientes acontecimientos que han salido en su contra. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Galilea compartió varias imágenes y videos, en el aeropuerto y después, dando a conocer que ella se encontraba en Miami. A lo largo de los años, los fanáticos de Galilea han notado que ella siempre deja por aquí y por allá algunas pistas e indirectas acerca del que será su futuro laboral. Y aunque Gali ya tiene más de 14 años como conductora del matutino de Televisa, un cambio siempre es bueno. Además, seguramente a ella no le desagradó la idea de que ahora tendrá que ganar en dólares en vez de ganar en pesos mexicanos. Por si esto no fuera suficiente, es importante recordar que Galilea Montijo es una de las pocas personas que aún conservan un contrato de exclusividad en Televisa, por lo que la también actriz de 49 años de edad sí tiene demasiados beneficios. Además, en los últimos meses sí han existido demasiados escándalos en su contra, y tal vez Gali ya se cansó de que todo México siempre esté en su contra. Además de todo el escándalo que vincula a Galilea con Inés Gómez Monti y su esposo, también se dice que Galilea ya se separó de su esposo Fernando Reina Iglesias. Por esta misma razón, también se asegura que Gali ya tiene toda la prisa del mundo por irse a los Estados Unidos para que así ya no la vinculen con Inés y ya no se encuentre en todo momento a Fernando Reina Iglesias. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.